Malgoratza Kydwa Votska, presidente del Senado polaco, llegó a Kiev, capital de Ucrania, el día en que ese país y Polonia comenzaron las negociaciones oficiales sobre el acuerdo de garantías de seguridad. Recibió una gran ovación después de que se dirigiese de los miembros del Parlamento. Polonia sigue siendo un firme partidario de Ucrania y está decidido a seguir proporcionando asistencia militar y humanitaria. Las relaciones entre Polonia y Ucrania se deterioraron el año pasado durante las protestas de agricultores y camioneros polacos que obstaculizaron su alianza crítica en tiempos de guerra. Varsovia y Kiev han estado enfrentados por las exportaciones de sellales ucranianos a Polonia y el resto de la Unión Europea.